Y por tanto es una película donde la interpretación de estos actores estupendos que hay aquí es muy valiosa y ha sido maravillosa para mí. Estoy muy contento de estar en una mesa con unos micrófonos. Porque esto no solo es que hablemos de gente pobre, hablando de dinero, gente pobre. La vida de los cineastas sin recursos, no siendo hijos de nadie, es realmente muy difícil. Y el trabajo que ha tenido este señor, no solo el trabajo a nivel... Escondían por allí y nos grababas pidiendo dinero a la gente en la calle. Pero tiene mucha gracia porque yo me coloqué para pedir dinero allí y me di cuenta entonces de lo que es pedir dinero en la calle sentado en un rincón y pasaba la gente y gente y gente. Pero claro, había alguien que te daba dinero y que las aficiones de realidad se confundían en ese momento. Hasta que uno llegó y dijo, no seas imbécil, cóbrales, cóbrales, que te están grabando. Y lo hacen para un programa suyo, son los de la tele, cóbrales. Y aún no le he cobrado a David. Me llamaba David y me decía, oye, vamos este fin de semana, vamos a poner la cámara, vamos a rodar planos en la calle y tal. Íbamos los dos a rodar planos, secuencias así de la ciudad, de gente andando por la calle y bien un poco para... Pues la verdad es que ha sido una experiencia encantadora y además, como dice Bruno, de estar aquí en Málaga, en la tierra y poder enseñaros la película, yo creo que es una película bien bonita. Escribió un artículo que es el que inspiró el guión de la película y empezamos a trabajar. Isair, que está a su lado, es uno de los actores y microproductores de la película y con él, bueno, anduvimos por Europa buscando dinero y haciendo campings. En todas las películas hay un malo y yo soy el malo de la película. Espero que os guste. Gracias.